La Blah 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 La Blah 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 Y este día es un día y hasta el día Dice... ...que es lo que es la maquera Tú quieres por los cabrón Porque no se quiere ponga a romper La carretera Máquelo, mámelo, mámelo Porque no se va a ir a Porque no se quiere ponga a romper Y rompe la carretera Máquelo, mámelo, mámelo, mámelo No falta de respeto, mami ¿Cómo te atreves a venir sin partir? Hoy saliste muerto, mami Yo que pensaba que venía a dormir Era un vino de día, con la pura sedía No hay chumala, no hay chumala No hay chumala, no hay chumala No hay chumala, no hay chumala ¿Cómo te atreves a venir? ¡Pietan! ¡Pietan! ¡A la venísima niñita! ¡Pietan! ¡Pietan! ¡Pietan, Ethereum! ¡Pietan, muñetan! ¡Pietan, guay, guay, guay! ¡Pietan, guay! ¡Ostias! ¿Quién lo queréis decir呢? Bueno, pero no me encuentras 1, 2 Es que el cara quede al lugar así ¡Pero quiénes no levantes! Láganame, dáganame para los partís Ázana, cálame, crocí Mérimen, querida de las bría,кой de la fuga Te va a matar que me la juu Chocosaco, bicho, bicho con nalga. Chocosaco, bicho, bicho con nalga. Chocosaco, bicho, bicho con nalga. No te caros a no mi tequila. Este año no se lo publica. Te vengo mucha fiesta aquí que quieres pegar. Te vengo mucho carro y te quieres pegar. Porque está bien buena. Porque está bien buena. Nadia te haces como mi hija. Chaco, las manos te haces como mi hija. Las manos te haces como mi hija. Y no te caros a no mi hija. Hoy se bebe, hoy se ganta. Hoy se fuma como un rastal. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se ganta. Hoy se fuma como un rastal. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. ¿Qué? A mí que tú quieres. Aquí llegó tu tiburón. Yo creía que cambiaba reggaetón, me cago en la mano. Gracias, gracias, gracias. Mi bicho está jugado. Yo quiero que no te responda. Agárralo como bota. Se mete una beba. Que no me jodan. Vengan. 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 Noven tu libro. Noveno para que me hagas. Si tu pobre no te va pa' el c**S. Para eso que no mames. A passe que yo te la posoba. Y que yo te la posoba. A propia casa que yo te la posoba. Y que yo te la posoba. A وا' aca ! Para que yo te la fútbo. Dime si el va. Si tu royal es la4. Y que yo te la posoba. O, doble, un, e, doble, l, choc, we. Bebe. 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 Bebe de la bichota. Sabe que chica rico en la nota. Lo que yo sí le puse aquí con esa danota. Para, 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 lo que yo se me nota. ¿Qué vamos a hacer con esa maldad? En la música son A, A, A. Pero en la música está con C, pero en la música ya acá. Y yo la sé, no sé, soy un sellado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te atreves, mami, a venir sin partir? ¿Cómo te atreves, mami, a venir a donde hay no güey y randy? ¿Cómo te atreves, mami, a venir a donde hay no güey? ¿Cómo te atreves, mami, a venir a donde hay no güey? ¿Cómo te atreves, mami, a venir a donde hay no güey? ¿Cómo te atreves, mami, a venir a donde hay no güey? ¡Gracias!